Hola amigos, soy José Miguel de QuieroTocarGuitarra.com Hoy veremos armónicos de mano derecha y de mano izquierda ¿Bien? Primero los de mano derecha Para estos armónicos tú tendrás que aprender a usar tus uñas Si no tienes las uñas largas te costará un poquito Pero igual se puede hacer Enganchas la uña del dedo anular, o sea del dedo A Este dedo En la cuerda Y con el otro, el índice Callamos la cuerda ¿Ya? Pero no la callamos apretando Solo tocamos un poco la cuerda Justo cuando suene Y la dejamos sonar Si lo haces en la barra del espacio 12 Sonará armónico Ahí está callado Estoy callando, estoy apretando hacia abajo Pero si yo lo dejo Suena ¿Bien? La gracia de hacerlo con la mano derecha Es que tú además puedes apretar ¿Bien? Entonces Puedes tocar Bajos o acompañamientos Mientras tocas en las voces superiores Armónicos ¿Sí? Entonces Esto mismo se puede hacer pero con la mano izquierda Seccionando las manos Acá yo estoy haciendo dos cosas en una Ahora las vamos a separar La mano izquierda va a ser el que calle la cuerda Y la mano derecha la que toque nomás Para poder hacer esto Tú tienes que poner Cuando lo haces con mano derecha Sobre la barra del 12º espacio La barra Mirando a la guitarra Así como estoy yo Mirando la tapa La barra derecha del 12º espacio Tú pones el dedo sobre la barra derecha Pero sin apretar Solo sobrepuesta Que toque la cuerda ¿Sí? Eso es Funciona En el 12º espacio En el 7º espacio Y en el 5º espacio Dependiendo de cómo sea tu guitarra También podrá funcionar En algunos otros Pero También en el 21º En el 19º Perdón Entonces 12º 7º En el lado derecho Y 5º En el lado derecho Esos son los básicos ¿Bien? Hay varias canciones que lo usan Así que será bueno que lo aprendas Intenta Tocar Armónico Solo por práctica Eso es todo Practicalo mucho Mucho éxito Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.